Hola gente humilde de este canal, bienvenidos otra vez a Romy de S3 En este video les voy a enseñar como ustedes pueden crear los grupos Hs o los personalizados Y bueno, más de medio, comencemos con el video Bueno, yo ya en el video pasado les enseñé el número de... no sé, tenía que ser, pero bueno Ahora tenemos que ir a la capa de texto, al uso de texto, apretamos en donde querramos Y apretamos en añadir texto Y nos vamos ahí, y lo que tenemos que hacer ahora es añadir el emoji del accesorio que nosotros vamos a usar Pues a crear En mi caso yo voy a crear una bola de fútbol americano Miren, ahí está Y ahora si ustedes van a tamaño, lo pueden agrandar o achicar como se les cante la gana En mi caso yo lo voy a agachar hasta 715 Bueno, ahora lo que hacemos es bajar la capa a lo último Y bajamos la opacidad hasta 72 como les había contado Y ahora vamos a brocha, subimos otra capa, elegimos el color negro y bajamos la brocha hasta 18.9 Y ya empezamos a remarcar los bordes Recuerden que el sitio va a ser diferente a los tuyos O si ustedes quieren crear el mío, ustedes pueden Perfecto, loco, ya terminamos de hacer los bordes Y ahora sumamos una capa abajo de los bordes Y ahora agarramos los colores En mi caso es de color café Y vamos a pintar todo, como se supone que vamos a hacer Si se les sale un poco no importa, ustedes sigan pintando Porque después ustedes lo van a poder borrar con la sección de borrador Bueno, ahora lo que vamos a hacer es picarle al ojo la capa café Y lo que hacemos ahora es agarrar, en mi caso, el color blanco Y como son diferentes por distintos sombrados Bueno, lo voy a pintar diferente Recuerden que también pueden rellenarlo más fácilmente con la sección de relleno Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer Como ya terminamos de hacer el relleno abajo Lo que vamos a hacer es sacar todas las capas Por lo menos la del emoji Y vamos a recolorear, en mi caso, esto Si su accesorio no tiene esto No es necesario Recuerden que tenemos que hacerlo en otra capa Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer el sombreado Primero les voy a explicar las capas porque como hacer el sombreado no se los puede explicar Arriba de los colores menos del delineado Y como no les puedo explicar el sombreado que hago Solamente miren lo que yo hago No es necesario enboxo No es necesario enrofal y listo ustedes ya terminaron de hacer su accesorio y ahora para guardarlo tenemos que ir a la flecha y también sumar todas las capas del dibujo menos la del emoji y ahora guardamos como png transparente y ya se va a guardar y ahora vamos a ver como queda con otro accesorio miren yo acá hice otro accesorio en mi caso yo hice un balón de basquetbol y procedí con los mismos pasos, agarré los colores hice en diferentes capas y bueno en mi opinión quedó bastante bien sin presumir y bueno gente espero que hayan aprendido a hacer sus propios accesorios y bueno sin más relleno nos vemos en otro video